Vamos a hablar de cómo podemos compartir contenido en Blackboard Collaborate Ultra. Para ello, en la ventana principal nos vamos al botón morado de la parte inferior derecha, desplegamos y el tercero de los iconos que nos aparece aquí en la barra es el que corresponde a compartir contenido. Nos van a salir toda esta serie de opciones que estamos visualizando aquí, donde las más importantes realmente van a ser la segunda, tercera y cuarta, son las que más vamos a utilizar, aunque vamos a hablar de ellas también.